Cuando Medical Marihuana Inc. se convirtió en la primera compañía de cannabis que cotiza en bolsa, nos desafiamos a convertirnos en el principal proveedor de fitocannabinoides del mundo. Innovamos un mercado en línea y un programa de venta directa que no puede ser igualado. Nuestro éxito como compañía deriva de nuestro propósito de ayudar a la gente a vivir mejor y crear un mundo más sostenible. Buscamos a los agricultores más calificados del planeta y desarrollamos los cultivos ideales para la producción de cáñamo a gran escala. Al hacerlo, fuimos los primeros en desarrollar una línea de productos basada en el cannabidiol. También fuimos los primeros en estandarizar la concentración de cannabidiol en cada uno de nuestros productos simplemente porque nunca antes se había realizado. Al principio, no existían directrices para asegurar la calidad de un producto, por lo que desarrollamos un procedimiento de pruebas de laboratorio de varios niveles, porque era lo correcto para nuestros clientes. En aquellos primeros días, la tecnología para producir cannabidiol a la escala que imaginábamos simplemente no existía, así que la inventamos, convirtiéndonos en la primera compañía en crear una tubería integrada de CBD en el proceso. Desarrollamos la mayor y más fiable fuente de productos de fitocannabinoides para los Estados Unidos y docenas de países alrededor del mundo. Hemos liderado el camino en cuanto a los estudios. Fuimos los primeros en obtener una licencia de los Institutos Nacionales de Salud para desarrollar cannabinoides como tratamiento para enfermedades cerebrales degenerativas como el CTE. Esta investigación abre las puertas a terapias para otros desórdenes neurológicos. Puede ver el impacto de este movimiento alrededor del mundo. En Paraguay y Puerto Rico, el nuestro fue el primer producto a base de fitocannabinoides que se licenció como médicamente aprobados. En Brasil, la necesidad de una niña de tomar cannabidiol creó los primeros subsidios gubernamentales para un producto fitocannabinoide. Nuestro aceite de cáñamo se prescribe en Brasil para la epilepsia de Alzheimer, así como para el dolor crónico y otras condiciones. En México, la ley fue reescrita para permitir el uso de cannabidiol para tratar las convulsiones de una joven autista. Para cumplir con la estricta reglamentación de México, creamos el primer producto de aceite de cáñamo completamente libre de THC en el mercado. Desde biocombustibles limpios hasta materiales de construcción, las posibilidades del cáñamo son ilimitadas. Con él, podemos cambiar el status quo. Estamos orgullosos de las cosas que hemos logrado en las vidas que hemos tocado.